No, ETA no la ha derrotado la democracia. ETA se... bueno, dicen que se han disuelto, ya veremos. Pero ETA era una organización criminal mafiosa. Era una forma de vida que tenía como coartada la independencia del País Vasco, pero que jamás han perseguido eso, ni jamás en el País Vasco ha habido un sentimiento como ese que pudiera justificar la presencia de una organización, digamos, de este tipo, como hay en Irlanda, por ejemplo. Irlanda fue un país que fue, o fue una isla que fue invadida por los ingleses, sometida, eso jamás ha pasado en el País Vasco. Probablemente de los diez grandes patriotas que ha habido en la historia de España, cinco son vascos. O sea que jamás eso ha ocurrido. Por lo tanto, era una organización, era una forma de vida. Era. Eran mafiosos. Vivían de eso. Vivían de matar y de extorsionar. Pero llegó un momento en que ese negocio ya no era una forma de vida. ¿Por qué? Porque el cerco policial que tenían era brutal. O sea, ETA estaba prácticamente derrotada cuando hicieron las últimas negociaciones, ETA estaba prácticamente derrotada. Y además, como a todos, también a las organizaciones criminales les afectó la crisis económica. Que nos afectó a todos, a ellos también les afectó a aquellas famosas, ¿se acuerda usted?, del 2008 al 2002, todo eso. Estaban ahogados. Y en ese momento decidieron sacar la bandera blanca y decir que dejaban la lucha armada. Pero que se sepa, nadie ha visto las pistolas por ninguna parte. Así que no hemos derrotado a la ETA con la democracia. Ellos han decidido dejarlo.